Muchas gracias a toda la gente de El Estudio en Televisa Wisteria, gracias a Hola Mexicali, pues sí, estamos ahora sí que comenzando, comenzando actividades, comenzando semana, gracias a todos ustedes por preferir nuestro programa a las 5 y media de la tarde, estamos todos los días con ustedes, en algunas ocasiones con grupos nuevos y en algunas ocasiones les pasamos diferentes canciones, particularmente recientemente hubo fiestas del sol, así que les hemos estado pasando canciones, música que estuvimos captando por ahí entretenidos. Todo el público que estuvo asistiendo a fiestas del sol, nosotros queremos agradecer a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de nuestro Face, siempre queremos escuchar sus opiniones y todos ustedes que si quieren ganar los discos, pues también han estado escribiendo a 3 Grupero Oficial en el Facebook. A las 5 y media de la tarde estamos todos los días con ustedes y a las 3 de la mañana es la repetición, yo iba a decir algo muy malo, pero a las 3 de la mañana es la repetición. Nosotros somos 3 Grupero, más de 17 años contigo en la tradición de la televisión aquí en Canal 3. Regresamos al estudio. Regresamos al estudio. Regresamos al estudio.